Banco de Desarrollo, de la ilusión al desencanto. Otra de las apuestas de la gestión morales navega en un mar de sospechas por la falta de transparencia y el manejo déspota y oscuro de los recursos del Estado. Se trata del ex Banco de Acción Social, convertido el 24 de octubre de 2016 en el flamante Banco de Desarrollo, que tenía como misión impulsar la economía local a través de los créditos para productores locales y para emprendimientos innovadores con jujeños como protagonistas. Así lo expresaba hace casi dos años el gobernador Gerardo Morales. Banco de Acción Social el año pasado perdía 700.000 pesos por mes, millones, y no cumplía la tarea social que había originado la creación del banco. Y los últimos años pasó lo mismo, había muchas deudas y había que hacer un golpe de timón desde otra perspectiva. Hemos convertido el Banco de Acción Social en Banco de Desarrollo. La ley ya la habíamos aprobado en diciembre, pero bueno, es todo un trabajo. Acá va a haber una gran herramienta para el cambio de la matriz, que haya más producción y pueda haber trabajo para los jujeños, tarea que nos va a llevar tiempo, pero que tenemos que trabajar fuerte. En la presidencia del directorio, el mandatario ubicó a su ex-cuñado, el contador Marcelo Fernández, quien con el tiempo terminó convirtiéndose en un personaje enigmático, reacio a brindar explicaciones públicas de su gestión al frente de una de las cajas más grandes de la provincia. Quienes trabajan cerca de Fernández hablan de una vehemencia que roza el maltrato y aseguran que la discrecionalidad para brindar apoyo financiero es característica en su gestión. Aseguran que si un ciudadano común intenta financiarse con el Banco de Desarrollo, deberá llenar una pila de formularios y demostrar una capacidad de pago que, si la tuviera, no estaría pidiendo un crédito. Ahora, si llega con una recomendación desde la Casa de Gobierno, la acreditación de los fondos sale en un trámite exprés, sostienen los críticos de Fernández. El señor Fernández es cuñado del gobernador Morales. Ex-cuñado. O ex-cuñado. Bien. Sí. Muy evidente en dirigirse al personal. Sí. Entonces, muestra su autoritatismo. Entonces, eso nos preocupa porque hoy puede pasar por esta compañera y puede venir por demás. Yo creo que... Y esto se debe a que el banco, en su... Esto es un año y medio que lleva creado el Banco de Desarrollo, no ha cumplido, digamos, con lo que el gobernador en su campaña política sostuvo de trabajar con seguros, ser agente inditorio de la provincia de seguros, lanzamiento de la tarjeta Pachamama, manejar los fondos de cauchario 1, 2 y 3, o sea, llevó un año y pico y el banco no despegó. Bueno, ahí lo detengo. ¿Usted por qué cree que estas promesas no se han cumplido? ¿Por falta, porque no hay capacidad de gestión? Yo creo que ese es, ¿sí? Yo creo que el gobernador ya tendría que tomar asunto, descartar el asunto y ver si no hay una renovación de autoridades, por lo menos, para que cambie. Digamos, si no se lograron los objetivos hoy, se despide una compañía sin causa, yo creo que en las mismas condiciones está el directorio. No cumplió con los objetivos pautados con el gobernador, creo que también debería de irse, porque el banco está estancado económicamente, financieramente. Párrafo aparte, merecen las denuncias por supuestas maniobras reñidas con la ética. En las últimas horas, el gremio, que trabaja en el Banco de Desarrollo, filtró un documento que prueba la designación de Elizabeth Amat, familiar política del ex vicegobernador Guillermo Genefes, compañero de fórmula de Eduardo Fellner, en 2011 y 2015, con un sueldo de 100.000 pesos para desempeñarse como responsable de la comunicación institucional. El cargo, según el documento, fue aprobado a través de una resolución firmada por Fernández, sin llamado a concurso y sin criterios de idoneidad. Pese a que la remuneración es 10 veces mayor a la del salario mínimo vital y móvil que un empleado público, la información de las actividades institucionales del Banco de Desarrollo es una gran incógnita. Acá tengo un nombramiento de la señora Amat de Schwart Elizabeth, que tengo entendido es la nuera del señor Genefes, ex vicegobernador de la provincia. Creo que sí, sí. ¿Nombraba como qué cosa? Como jefe de Relaciones Públicas, algo así. De Relaciones Institucionales. ¿Cuánto gana? 102.000 pesos. ¿Cuánto? 102.000 pesos. 102.000 pesos. Es la categoría que está, dice ahí. Digamos que pone la categoría Convenio Colectivo Bancario. O sea, a esta señora la nombran dentro del Convenio Colectivo. O sea, le aplican el Convenio Colectivo como jefe del Departamento de Tercera. Pero el resto no. Está por fuera. O sea, la carta orgánica no está estableciendo el convenio. Sí. Y eso no es nuestra duda y nuestra inquietud. Se trata de solo algunas de las graves situaciones que giran en torno al Banco de Desarrollo, una institución que se va convirtiendo en una nueva decepción para el gobierno del cambio. Gracias. 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 Gracias.